Los vecinos de Topilejo, en Tlalpan, han denunciado las malas condiciones en que vivían decenas de perros que, afortunadamente, ya fueron rescatados por las autoridades capitalinas. Lo que usted escucha de fondo es el ladrido de 100 perros que viven entre basura y escombro. Una denuncia realizada a la Procuraduría Animal y de Ordenamiento Territorial por habitantes de Topilejo dieron directamente a un predio localizado en una zona boscosa sobre la calle de Teitik. Ordenación, organización y, finalmente, lo importante, preservar la salud y poner a salvo esos peluditos después de un reporte de una denuncia. Como bien lo acabas de mencionar es en coordinación, en apoyando a la PAOT, la Dirección General de Virgen de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estamos apoyando en el manejo, contención y traslado de los animales que necesitan una pronta atención médica veterinaria. Es por ello que los guardianes de aquellos que no tienen voz dispusieron de un operativo en el cual realizaron primeramente una evaluación veterinaria dictaminando que 28 animales necesitaban ayuda. Con esa incursión para apoyar a los animales, se espera que posteriormente a que mejore su estado de salud, se analiza la entrega para adopción a manos responsables. En su mayoría, los peluditos tenían laceraciones causadas por peleas con otros animales, deshidratación y lesiones en la piel. Aunque aún no se determina acción legal en contra de la propietaria y encargada de los animales, se espera que con esta acción, el mejor amigo del hombre tenga una mejor calidad de vida. El diario Arontagre, Ciudad de México. El diario Arontagre, Ciudad de México.